Una de las voces más prestigiosas de la radio en México. Los motivos que lo llevaron a abandonar la conducción. ¿O sigues siendo payaso en el club del hogar o te vas a hacer en lo que hicieron? Y la pertenencia acerca de una tragedia familiar. Un terremoto que va a acabar con la ciudad de México. Pedro Ferri Santacruz. La historia detrás del mito. Saba Azteca 13.